¿Y es posible esperar que el giro en las relaciones con Estados Unidos permita en Cuba el establecimiento del pluripartidismo? La agencia independiente Palenque Visión recogió en Villaclara las opiniones de opositores y activistas. La reanudación de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos implica para muchos la esperanza de que ocurran cambios democráticos en la isla. Palenque Visión comprobó que opositores y activistas de Villaclara no creen en la posibilidad de que el pluripartidismo sea permitido. No, yo creo que no. Eso nunca debería suceder aquí. Yo pienso que no, porque si ellos legalizan el pluripartidismo en Cuba, dejan de ser de ellos mismos. Ellos dejarían competir en otros partidos con el de ellos cuando ellos estén muertos, porque eso no lo van a aceptar nunca. Ellos nunca van a aprobar el pluripartidismo, ya que ellos tienen un comunismo aquí creado que ellos no lo van a cambiar, ni van a permitir ninguna otra organización fuera del comunismo. Yadira Castro González afirma que el pueblo cubano debería tener derecho no solo a militar diferentes partidos, sino también a otros derechos elementales. Fuera para que cada cual tuviera su partidismo, cada cual pensara como quisiera, tuvieran libertad de expresión, millones de cosas que aquí en Cuba no las tenemos. El testimonio de Néstor Alfonso Cabrera es el mismo que pudiera expresar cualquiera de los cubanos que habitan en la isla. Tengo 32 años y yo no sé qué cosas elegir a un presidente. Ellos pensarían, bueno, si legalizamos eso, le damos el derecho a que el pueblo vote. Nosotros tenemos la oportunidad de votar por un solo presidente, por el presidente nosotros que erramos. Por eso, sobre la legitimidad del gobierno que dirige los destinos de los cubanos, Yaise Carmenate Machado opina. No es legítimo porque nosotros los cubanos no reconocemos ese gobierno, no tenemos derecho a la acción, a elegir nuestros presidentes. El pluripartidismo y, por tanto, el derecho a elecciones libres para Yadira y Michael podrán suceder cuando. Cuando esto se caiga. Vamos a celebrar el día que esto se caiga, porque nosotros mismos estamos luchando por que esto suceda. Sin embargo, Néstor es menos optimista y cree que las relaciones Cuba-Estados Unidos, a la larga, solo favorecerán al gobierno cubano. Están muy débiles y están desesperados, pero estas relaciones creo que lo único que hacen es darle más fuerza al régimen imperante que tienen ellos aquí en este país. Reportó Andrés Aguilera Céspedes.